La jefa de la diplomacia europea, Catherine Aston, asegura que el presidente ucraniano tiene la intención de firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Lo ha dicho tras su reunión de ayer en Kiev con Yanukovych. Entretanto, en la plaza de la independencia de la capital ucraniana, los manifestantes han reforzado y levantado nuevas barricadas. Algunas alcanzan los cuatro metros de altura. En Moscú piensan que esta movilización es antirrusa. En Europa creen que nuestra lucha es pro-europea. Pero la realidad es que nuestras acciones son contra los bandidos del gobierno de Ucrania, dice este manifestante. Espero que cuando vean que seguimos aquí mañana y al día siguiente, los del gobierno comprendan que no los necesitamos y se vayan. En paralelo a las declaraciones de Ashton, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que Rusia no obligará a Ucrania a ingresar en su unión aduanera, pero que están dispuestos a trabajar con Kiev en ese sentido. Un tira y afloja político entre capitales, mientras en Euromaidán sigue creciendo el número de tiendas de campaña y llegan autobuses con activistas desde otras regiones del país. Un tira y afloja político entre capitales, desde otras regiones del gobierno comprendan que no los necesitamos y se vayan.